¡Aplausos! En los momentos malos y buenos Sabes que te quiero mucho Y quiero desearte que tengas Un feliz día de las madres Gracias Un feliz día de las madres Te quiero un montón Gracias por todo Gracias por tener acá en mi vida Y te quiero mucho Si no estuvieras tú No sé qué seguir mi vida Entonces es lo único que necesito Otro mundo estos días Y Te quiero saludar Feliz día de las madres Y gracias por todo Te amo mucho ¡Gracias! ¡Gracias!